Estamos en Vejez Creativa y hoy nos da muchísimo gusto poder hablar de el sexo femenino, de la sexualidad femenina, de los genitales femeninos. Hoy vamos a hablar con una experta en el tema y le agradezco muchísimo a la doctora María Antonieta García Ramos que viniera a conversar con nosotros precisamente sobre esto, Toni, un tema silenciado, prohibido, palabras que no podíamos pronunciar. Me tocó vivirlo en carne propia. No podías decir vulva, no podías decir vagina, no podías decir muchas, muchas palabras. Hoy contamos con otro panorama y nos encanta poder hablar de la sexualidad femenina y su zona genital. ¿Qué habría que destacar de ello, Toni? A ti muy importante lo que acabas de comentar ya que, sí, así como un gran programa que decía prohibido tocar, también era prohibido hablar y prohibido ver. Hasta la fecha a las mujeres se les limita el que puedan ver su vulva y que puedan conocerla. Más ahora nosotros nos podemos dar cuenta de cómo la educación que nuestras abuelas, nuestras madres tenían, estamos hablando de educación de personas que nacieron en los 70, 60, 50 y atrás, era básicamente de no toques tus órganos sexuales externos pérdicos. No veas. No veas, no toques. Y en el caso específico de la mujer, el que nosotros tengamos la vulva metida entre las piernas y que sea un espacio que de verdad poco podemos ver y poco podemos tocar, pues hace como que esto sea mucho más difícil de poder atender de manera cotidiana. Y hablando de la vulva, creo que es muy importante entender que conforme va pasando el tiempo, nosotras vamos cambiando en todo lo que es la forma de nuestra vulva. Cuando nosotras somos niñas, la vulva es de un color rosadito, muy parejo, labios mayores, labios menores, que son partes de las que conforman la vulva, son como muy homogéneos, se parecen como a nuestros labios de aquí de la boca, así son muy parejitos. Pero conforme vamos creciendo, los labios mayores y los labios menores se van haciendo más oscuros y entonces se van oscureciendo y además los labios menores se van haciendo como en una especie como de holancito. Entonces nosotros podemos ver que hay diferentes formas de vulva. Y lo que pasa en la vejez es que esta vulva se vuelve un poquitito más oscura. ¿Y qué pasa además cuando nosotros abrimos la vulva? Pues encontramos dos orificios muy importantes. El primero, uno muy pequeñito, más arriba, cerca de lo que es el pubis, que es la uretra, que es por donde sale la orina. Y uno un poquito más grande, que es la vagina. La vagina o la entrada de la vagina, donde nosotros podemos meter los dedos y podemos encontrar justamente el canal vaginal. Este canal vaginal tiene una gran importancia porque es el lugar por donde van a pasar lo que viene del útero, que podrían ser las secreciones uterinas, ya sea la menstruación, las secreciones vaginales, que es lo que la vagina está produciendo continuamente para lubricar y además el producto de la gestación, en este caso un niño o una niña cuando nace. Y con la vejez, nosotros lo que vamos teniendo en nuestra vagina es un poquito de mayor resequedad en la vagina. Esto es, poquito a poquito la vagina produce primero mucho líquido y después empieza a producir un poquito de menos líquido. Sin embargo, nosotros podemos mantener la vagina limpia, húmeda y ese líquido que está produciendo, sirve para limpiar y mantener limpia la vagina. ¿No tenemos que lavarnos? No tenemos que lavarla por dentro. Nosotros debemos mantener por fuera limpio. Si por fuera limpio, si por fuera limpio y por dentro esa secreción que está apareciendo es una lubricación natural, tiene que ser como nuestra saliva, es transparente, viscosita y que está limpiando las paredes vaginales y la está manteniendo húmeda. Las paredes de la vagina tienen unas células que producen ese líquido para estar manteniendo húmeda. Entonces, en la infancia estamos produciendo líquido. Durante la adolescencia producimos más líquido y en la adultez más. Y cuando vamos envejeciendo, el líquido de la vagina va siendo un poquito menor. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Ahora bien. Tengo una pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo verla? No el trabajo de si me abro la pierna o me muevo para verla, sino ¿por qué me cuesta tanto trabajo a mí mirar mi propio cuerpo? ¿Por qué hay tanto rechazo, Toni, por nuestra propia vulva? Primero porque desde la educación que nosotros recibimos es no a la desnudez, no al cuerpo desnudo, sobre todo en el cuerpo de las mujeres. El cuerpo de las mujeres, un cuerpo desnudo de mujer implica que a ti te puede gustar mostrar tu cuerpo y que eso puede llevarte al placer, al placer sexual específicamente, al deseo, la excitación, al orgasmo. Y si a ti te gusta sentir ese placer, seguramente después vas a andar de loca, entre comillas. Y de locas no es solamente volverte loca y pensar cosas raras, no, no, no. No es un diagnóstico clínico, sino es vas a querer más. De hecho, hay mujeres que tienen tanto miedo que lo que dicen es ¿qué tal si siento y después me gusta y después no sé cómo detenerlo? Y me convierto en ninfomana. Entonces, esto es muy importante, el miedo que se va metiendo. Y lo segundo es que hay otro gran miedo, que es si yo veo mi cuerpo, me gusta mi cuerpo, siento mi cuerpo y muestro mi cuerpo, cualquiera puede venir a abusar sexualmente de mí. Y entonces, estos abusos que mayoritariamente las mujeres vivimos en la calle, donde vamos caminando y nos tocan las mamas, nos tocan la nalga, nos tocan la pierna, nos meten la mano. O sea, hay una violencia sexual y que es real, sí existe, hace que nosotras lo que hagamos es esconder el cuerpo por el miedo que tenemos y entonces lo que vamos haciendo es guardar. Y ahora bien, en el caso específico de la vulva, pues sí, nosotros estando paradas, pues no podemos verla. Y cuando vamos a orinar, lo único que necesitamos hacer es limpiarla. Entonces, nos cuesta trabajo estar observándola. Y si a eso le sumamos que si yo me toco, siento bonito, entonces los miedos que yo he ido acumulando, que yo ya no los recuerdo, solamente mi cuerpo los vive, hace que yo me retraiga y yo ya no tengo contacto con el cuerpo y con el placer. En la edad madura, en la vejez, ¿cómo mantengo lo mejor posible mi vulva y mi vagina? Pregunta muy importante. Hay que mantenerla limpia, atendida y cuidada todo el tiempo. Y en la edad adulta, es muy importante que nosotros regresemos nuevamente a ver nuestra vulva, a reconocernos, a ver cómo estamos siendo en este momento. Y que nosotros podamos tocarla suavemente, sentirla, sentir los labios mayores, los labios menores, abrir la vulva y entonces abrir los labios y meter los dedos suavemente para percibir cuál es la textura, cuál es la temperatura, olerla y saber que la vulva huele a vulva y que no debe de oler a otra cosa. Que el líquido que sale tiene que ser un líquido transparente, grisáceo, un poquito, con olor a vulva. Y que si huele a cualquier otra cosa, a leche cortada, a pescado, a algo que huele feo. Entonces es muy necesario acudir con el médico para que nosotros veamos qué patología tiene. Si tiene alguna infección que puede estar ocasionando esos olores. Aunque sea adulta mayor, ¿puedo tener infecciones en mi vagina? Por supuesto, aún siendo adulta mayor puedes tener, porque además nosotros estamos produciendo esa sustancia que lo que hace es protegernos justamente de infecciones. Entonces cuando los líquidos van disminuyendo, entonces eso se vuelve un poquito como menos líquido, como más mucoso y entonces se queda ahí detenido y entonces nosotros podemos tener ahí una infección. Mala técnica de aseo, por ejemplo, mujeres que tienen diabetes mellitus pueden tener cándida en la vagina y entonces eso les puede generar justamente una infección. Bueno, doctora, te agradezco muchísimo tu conversación. Nos reencontraremos pronto. Yo les agradezco el que hayan estado con nosotros. La doctora María Antonieta García Ramos, nuestra invitada. El día de hoy regresaremos con temas relacionados con la sexualidad femenina que tanto nos interesa en Vejez Creativa. Muchas gracias, no deje de suscribirse, no deje de recomendarnos y de seguir de cerca nuestro canal. Muchísimas gracias.